Un juez penal con función de control de garantías de Buenaventura, Valle del Cauca, dictó medidas de aseguramiento en el establecimiento carcelario en contra de un hombre luego de que se le encontrara en su poder un fusil de fabricación alemana. La Fiscalía General le imputó los delitos de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, accesorios, partes y municiones, cargos que no fueron aceptados. La investigación señala que el hombre fue capturado en fragancia por agentes de la Policía Nacional en el barrio Invasión Vista, luego de ser sorprendido portando un arma de fuego tipo fusil con 10 cartuchos apta para disparar. Durante la diligencia judicial, el hombre no presentó el documento que acredita el porte legal. El juez avaló la imputación de cargos y emitió la orden de encarcelamiento para que el capturado sea trasladado a la cárcel distrital. El fusil sería sometido a análisis balísticos para confirmar si ha sido utilizado en algún hecho delictivo. La Fiscalía le solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico del asegurado y garantizar que esté en buenas condiciones antes de realizar el traslado al centro penitenciario.